Bueno, entre un 10 y un 15% van a haber modificado el precio del pan por estas horas en los negocios aquí de Santa Fe. Los motivos son los conocidos por todos. La nata. Aumentó la nata, la harina, toda la materia prima que se utiliza para realizar el pan, las facturas aumentan y estuvimos hablando con Marcos Cariñano que es del Centro de Industriales Panaderos aquí de Santa Fe. Nos comentaba un poco la situación y esto es lo que decía. Se le puede adelantar más o menos que va a haber un 10%, un 15%, dependiendo obviamente la zona, el barrio, la ciudad, un 15% aproximadamente en todos los productos de panadería. La harina es una más de las infinitas causas, ¿no es cierto? Además de, puntualmente, este mes hubo dos saltos en el precio de la harina que es más o menos un 35% dentro del mismo mes, pero también hay que ajustar el resto de los costos, ¿no es cierto? Desde alquileres, acuerdos paritarios firmados, los derivados de grasa y margarina también aumentaron todo, el azúcar, y bueno, suponemos que atrás del azúcar van a venir también jaleas, dulces. Así que es la situación general de la economía. Por un lado tenemos el pan de precios cuidados, que está sujeto al precio de la harina subsidiada, que se actualizó este mes, pasó de 6,80 a 715, eso es un valor que ya lo tiene hoy actualmente. Y bueno, lo que son el resto de las variedades de pan común, ¿no es cierto? Un pan francés calculamos que va a andar alrededor de los 900 pesos arrancando, un 1.950 y ya las especialidades como Milonguita Salvado, arriba de 1.050 pesos, pero obviamente eso es un valor estimativo. Después, cada negocio va a haber variaciones seguramente. Día a día y la verdad que nadie puede, o sea, ningún proveedor me puede garantizar el valor de nada de acá hasta fin de año. Todas las semanas o los meses van habiendo aumentos y bueno, se va acompañando la inflación.